aquí tenemos una apuesta que está esperando harto que era pinstripe que tal vino por albino y se asomo un albino aquí se asomó una pinstripe otra pinstripe y aquí logré crear la pinstripe albino esta se queda aquí en casita pinstripe albino hermosa qué hermosa pensé que no iba a lograr crear una pero en esta apuesta al fin logré crear una y esta albina se ve alto contraste muy hermosa albina alto contraste y las pinstripes también se ven con una calidad preciosa miren ese dorado la limpieza de ese color está increíble esa otra también y estas son otra apuesta que vamos a ver si se asoman que deberían nacer más o menos cercano al mismo tipo que éstas aquí tenemos el albino afuera albino alto contraste afuera las pinstripes también hermosos colores de las pinstripes tiene unos colores pero súper intensos y súper limpios y la que quería ver afuera todavía no sale que es la albino pinstripe que era justo la que queríamos cuidar y ésta es otra apuesta de firefly por vanilla cream que debería empezar a nacer luego dentro de estos mismos días pero ahora más tarde vamos a sacar a estas chicas de acá y las vamos a colocar en su capa esta es la apuesta de pinstripe que es por albino por albino ojalá esa sea una hambrita ojalá ya tenemos aquí a todas las chicas fuera del juego menos esta es la opuesta de pinstripe que es otra opuesta así que aquí se ven bonitos los colores pero no sé lo que está saliendo aquí tenía opciones de una firefly, una vainilla cream o vainilla cream y al fin esta esta fuera del huevo la que quería crear en la otra puesta que es pinstripe albino y esa la vamos a revisar albino pinstripe que hermosa al fin la pude crear tantos años con este proyecto y al fin y 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